Siempre que veamos un número negativo entre paréntesis y con exponente, vemos si es que el exponente es par o impar. Si es que este exponente fuese impar, el menos saldría fuera del paréntesis, pero como en este caso el exponente es par, el menos desaparece. Ahora, como es negativo el exponente, aplicamos esto, el cual dice que se tiene que invertir así la fracción, o sea, al revés, y como ya invertimos, en el exponente ya no va el menos, solo el 6. ¿Cuánto sale? Esto significa que vamos a aplicar esto. A ver, acá primero, 2 multiplicamos por sí mismo 6 veces. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, ¿cuánto quedaría? 64, ¿verdad? A ver, lo vamos a verificar por acá. Vamos a multiplicarlo, como dice ahí, 6 veces. Acá 2 por 2, 4, por 2, 8. Acá 8. Entonces acá 8 también. Y 8 por 8, 64. Hacemos lo mismo con el 3 ahora. Vamos a multiplicar también 6 veces. ¿Cuánto sale? A ver acá. 3 por 3, 9. Acá 9, acá 9. 9 por 9, 81. Y 81 por 9, 729. Y listo. Esta sería entonces la respuesta.